Para llegar al cielo, para llegar al cielo se necesita una estalera larga, una estalera larga y otra cosita. Arriba y arriba, y arriba, y arriba, y por ti seré, por ti seré. Amaba, 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 amaba. Para tener una más pierna, se necesita una más pierna. Amaba, 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 amaba. Amaba, amaba. 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 Amaba.